Nos dedicamos a reciclar, a limpiar, ahora sí que las batangas que vienen del campo. De hecho, esto es lo que reciclamos para comer también a veces. Sí, pues aquí es nuestro lugar donde sacamos para comer, para tortillas. Cuando llegamos nosotros, era nada más este puro cuartito. Aquí dormíamos, somos cinco personas. Cuando recién me vinieron a entregar el cuarto, yo sentí una felicidad muy grande porque en realidad sí lo necesitaba. Y aquí pues ya, como les diré, me siento con más confianza. Nunca había sentido lo que es tener algo propio, que diga yo es mío. Se siente muy bonito estar así y como ellos dicen, y más que es de nosotros.